Y bueno, y también el maestro Dorian Flores me ha mandado precisamente a mi WhatsApp algo muy importante. Todas aquellas personas, artistas que quieran participar en la voz KID de Caracol o en la voz Senior. La voz KID es hasta los 14 años y la voz Senior mayores de 60 años. Y esos somos los que venimos acá. Así pues que, ya saben, cualquier información la pueden recibir donde el maestro Dorian Flores, que tiene aquí su estudio a todo el frente acá en Milán. Ahí está, nada más y nada menos, el estudio del maestro Dorian Flores. Gracias. Bueno, viene ahora con nosotros Hernán Mejía, otro de los solistas que nos acompaña permanentemente en esta tertulia músico-cultural. Pero yo quiero darle un saludo muy especial a esta hora, y ese sí es de verdad, ese sí está aquí, a nuestro alcalde Mauricio Cano, que nos está acompañando esta noche. Gracias, gracias al alcalde de verdad, que él se ha unido a esta tertulia y se quiere unir con nosotros siempre. Gracias por venir y por acompañarnos esta noche. Vamos entonces ahora a invitar a Hernán Mejía. Bienvenido Hernán, y como a todos los artistas, les pido el favor, recibámoslo con un gran aplauso. Buenas noches, vamos con una canción de los sesenta, con mucho gusto para todos. ¿Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos no me da tiempo a pensar? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás? Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío. Así no puede ser, así no puede ser, demos un corte a todos, y empecemos mañana, un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás? Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío. Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío. Gracias, muchas gracias.